El Team Fenix subió video nuevo. Dicen que han sido días muy difíciles como familia. Sabemos que han sido días muy difíciles. Supongo que como seguidor fueron días duros, nosotros como familia. Por otro lado, Kimberri Loaiza maltrata a Juan de Dios Pantoja. Dala Review dice que Lisbeth Rodríguez nunca le contestaba las preguntas. Vale, pero mi pregunta no es esa. Mi pregunta es, ¿cómo? Hola mi gente, mi nombre es Evy Linares. En este canal estamos manejando tendencias, novedades, todo aquello que está causando revuelo en las redes sociales. Así es que si no te has suscrito, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificación. También por estos lados van a estar apareciendo mis redes sociales, donde hasta ahorita ustedes al momento me están mandando mensajes y me están diciendo qué es lo que está pasando al momento. Así es que sin más preámbulos, los invito a continuar viendo este video. Han estado involucrando muchas mentiras, muchas personas, han sido lastimadas personas que no tenían que haber sido lastimadas. Ellos están hablando de toda esta polémica que ha surgido dentro de estas dos semanas del tema Juan de Dios Pantoja por la infidelidad que cometió hacia Kimberri Loaiza y donde fue involucrado Kevin. Como un colchón de que se ocasionara todo esto por una burla. Yo honestamente sí quiero pedirle disculpas a Kimberri Loaiza porque pues ellos se embarraron, ellos no tuvieron absolutamente nada que ver, crearon un chisme para dañar mi imagen y también la de ellos. Él está comentando y le está pidiendo disculpas a Juan de Dios Pantoja, a Kimberri Loaiza, donde él dice que todo esto es mentira, que fue un chisme que hizo Lisbeth Rodríguez a consecuencia de las burlas que existieron de ellos hacia ella. Y que esto no debió haber pasado de esta manera, ya que por culpa de ella prácticamente ellos dos se están separando. Si es que es así, eso no lo saben nadie, solamente ellos dos. Nosotros podemos ver millones de videos, pero solamente ellos dos saben cuál es la verdad. Cómo es que ellos se manejan como pareja, cómo es que ellos están pasando toda esta situación. Entre Juan y yo siempre ha habido amistad y siempre va a haber amistad. Con Kimberri más, creo que con ella hice mucho más click, entonces sería incapaz de hacer todas esas cosas que dicen. Y ojo, la decisión que ellos tomaron no tengo absolutamente nada que ver yo. Esto es mentira y le está pidiendo disculpas públicamente a Juan de Dios Pantoja y a Kimberri Loaiza. Rito, youtubero, subió este video donde él dice que Kimberri Loaiza le pega a Juan de Dios Pantoja. Quiero que quede bien claro esta situación. Yo creo que más que burlarse, más que estar tocando este tema tan delicado, porque estamos hablando de una infidelidad que solamente ellos como pareja van a arreglar. Está por demás que muchísima gente se siga burlando de este tema. Sea verdad, sea mentira, con quien lo haya hecho él, yo creo que esto es que pertenece a dos. Yo sé que son figuras públicas, que son figuras populares, que mucha gente los conoce, pero eso no les da derecho absolutamente a mí, ni a ti, ni a nadie de meterse en cosas que no nos importan. Por demás, este video es actuación, son videos. Ellos tienen que hacer videos así para llamar la atención, para tener más seguidores, para tener más visualizaciones. Quiero que sepan ustedes y que les quede claro que todo esto es por dinero. Mientras nosotros estamos aquí criticando, mucha gente está hablando tanto de ellos, ellos solamente se están llenando las bolsas de más dinero del que ya tienen. Como les digo, todo esto que están viendo, este video se me hace súper absurdo, porque es ilógico y esta persona sabe que esto es actuación. Un video donde ellos les dicen qué decir, qué no decir, donde ellos tienen que actuar. Aquí estamos hablando de dos actores, dos personas públicas, dos personas que saben lo que hacen, lo que dicen, cómo lo suben, para tener vistas y por algo tienen la popularidad, por algo tienen los seguidores y las vistas que ellos tienen. Bueno, hay algo muy relevante y es que ella me di cuenta a lo largo de prácticamente todo el rato que no tenía muy buena memoria, a veces se olvidaba de las cosas que había dicho ella previamente. La conversación que tuvo Dallas con Lizbeth Rodríguez, ella recordó que el mensaje que vio en el celular de Rayito era cierto, donde Luisito Comunica le era infiel a la chule con otras personas y que ella no recordaba si era alguna conversación privada o en grupo. Recordar yo las cosas que había dicho. Pero dijo una cosa y es que ella dijo que ella recordaba, le sonaba, que la conversación era en un grupo, no una conversación privada, como mostró después este amigo las conversaciones. Y lo cierto es que en el video que subieron, previamente, esa conversación sí que ella decía en el video que era un grupo, mientras que el amigo mostraba que era una conversación privada. Esto es solo uno de los varios motivos que tengo para pensar que tiene credibilidad. Bueno, pues Dallas Review comenta que gran parte de la conversación que tuvo con Lizbeth Rodríguez fue verdad. La mayoría de las cosas que ella le dijo, si eran ciertas, también se dio cuenta que había cosas en las que ella se le olvidaba, que no quería contestar, obviamente a lo mejor porque no le convenía o definitivamente porque no se acordaba, pero que lo que ella dijo fue verdad. Y que todo esto que está haciendo ella fue por las burlas que a ella le hicieron. Y ese fue el modo en el que ella se quiso vengar prácticamente de Juan de Dios Pantoja, de Kevin, de Kimberly Loaiza, porque si ella dijo que lo hizo por ayudar a Kimberly Loaiza, eso es una mentira. No digo que sea al 100% así, pero me da la sensación de que podría tener razón en esto. Pero yo también teniendo en cuenta que me dijo que lo quitase, pero yo no lo voy a quitar, por los motivos que ya os dije anteriormente. Recordad que en principio aproximadamente voy a hacer el vídeo con Juan de Dios, igual ya lo he subido cuando he hecho este vídeo, igual lo subiré próximamente, no lo sé. Hay muchas cosas que explicar al respecto de eso. Así que... También él está comentando que va a subir un vídeo con Juan de Dios Pantoja. A lo mejor uno que yo estoy grabando este vídeo con ustedes ya lo subió, no lo sé, pero próximamente esperen ese vídeo, donde él va a contar qué es lo que pasó, cuál es su verdad y cómo está toda esta situación, de la cual mucha gente está mintiendo, mucha gente está diciendo cosas incoherentes, cosas que no vienen ni al caso. Bueno mi gente, pues este ha sido todo el vídeo. Si no se han suscrito, los invito a suscribirse y activar nuevamente su campanita de notificaciones. También por aquí los voy a poner nuevamente en mis redes sociales para que ahí me comuniquen por mensaje, qué es lo que está pasando, algo que se me haya pasado y que no me doy cuenta. Espero por ahí los mensajes de ustedes. Les mando demasiados besos, cuídense mucho y nos vemos pronto en un próximo vídeo. Y recuerden, si pueden estar en su casa, estense y lavarse las manos y tomar todas las medidas necesarias para que estemos bien todos. Besitos.